Bienvenidos al futuro. En el siglo XIX, en el siglo XIX, oh yeah, siglo XIX, oh yeah, siglo XIX, oh yeah, siglo XIX. Cruzaremos continentes sobre caminos de hierro, desayuno en bebida y cena en burdeos. En el siglo XIX, oh yeah, siglo XIX, oh yeah, siglo XIX, oh yeah, siglo XIX. Las máquinas nos librarán del trabajo, siglo XIX. La agencia nos librará del alma, siglo XIX. Los hombres pequeños sufrirán el síndrome de Napoleón. Las hijas podrán decir si quieren ser cadenta de león. Tendrán que darnos la razón en el siglo XIX. No tendrán que darnos la razón en el siglo XIX. En el siglo XIX, oh yeah, siglo XIX, oh yeah, siglo XIX. Siglo XIX, oh oh, siglo XIX, oh yeah, siglo XIX, oh yeah, siglo XIX. El último Papa morirá en el siglo XIX. El último rey y el último Papa lentamente en su cama. No lo dudes, todo será en la mejor forma posible. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. En el siglo XIX, en el siglo XIX. En el siglo XIX, oh yeah, siglo XIX. Oh yeah, siglo XIX. Oh, 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 siglo XIX. Oh yeah, siglo XIX. ¡Oh yeah, siglo XIX! en el siglo XIX.